Como se los prometí, el día de hoy les traigo un top de los mejores dispositivos que puedes usar para jugar ya sea juegos como COD Mobile, PUBG, Free Fire, Clash Royale, bueno, otros juegos que no exijan tanto como si lo es ARK o Henshin Impact, ya que estos juegos si son bastante exigentes, sin embargo aquí hablamos de juegos que no son tan exigentes, así que amigos esto es TC Autotecno. Y abrimos esta lista con el Realme 9 5G, este dispositivo lo puedes encontrar en dos versiones ya sea la de 4 de RAM con 64 de almacenamiento o 4 de RAM con 128GB de almacenamiento interno, yo te recomiendo la de 4 con 128, y pasamos a hablar a lo que nos interesa, el procesador que técnicamente es lo que va a hacer que te rinda el dispositivo para los juegos, vamos a contar con el cual con Snapdragon 695 que obtuvo más o menos 360 mil puntos en AnTuTu, de hecho es un procesador que te va a correr bastante bien los juegos, aunque no lo exijas bastante ni los pongas los juegos en Ultra ya que este procesador no es tan potente como otros, técnicamente es como un procesador que metieron ahí a la mala, sin embargo sigue rindiendo bastante bien para los juegos que te mencioné, no te vas a dejar botado en ningún momento, además de esto está complementado con una pantalla de 6,6 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, por lo cual vamos a tener una muy buena fluidez de pantalla, si quieres saber su autonomía contaremos con una batería de 5000 mAh que te alcanza a durar un día, aunque obviamente depende del uso que le des, con carga rápida no tan rápida de 18W, si se va a demorar un poquito cargando, y recuerda que los precios te los estoy dejando en pantalla, le sigue rápidamente el Motorola Moto G60, uno que he recomendado bastante justamente por el precio en el que está y lo que ofrece por el precio en el que está, lo puedes encontrar en una sola versión que es la de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno, su procesador es el Snapdragon 732G, un procesador de gama media, sin embargo enfocado un poco al gaming, técnicamente obtuvo más o menos 300 mil puntos en AnTuTu, aunque fue menos que el otro, este procesador corre a una frecuencia de reloj más alta que el que te mostré antes, aunque sé que algunos no me están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero es un procesador que te va a correr cualquier cosa y no te va a poner problema, o bueno no cualquier cosa, por lo menos los juegos que te nombré que no son tan exigentes, además de esto en cuanto a su batería si te interesa obviamente su autonomía, cuenta con una batería de 6000 mAh, te alcanza a durar un día y más de un día, ya que es una batería bastante grande, obviamente depende del uso que lees, sin embargo en batería no vas a sufrir para nada, este dispositivo te va a durar bastante, con una carga rápida no tan rápida de 20W, si se va a demorar un poquito cargando también, el siguiente en la lista es el Xiaomi Redmi 10 2022, esta es una versión que salió hace poco, o bueno no hace poco, pero si salió actualizada el año pasado y lo puedes encontrar en varias versiones, ya sea la de 4.64, la de 4.128 o la de 6.128, yo te recomendaría la de 4 de RAM con 128 de almacenamiento interno, su procesador es un poco menos potente que los otros, contamos con un Helio G88 que obtuvo más o menos 210 mil puntos en AnTuTu, por lo cual aquí los juegos procura jugarlos en gráficos medios o gráficos bajos, ya que si lo pones en gráficos altos el dispositivo se va a recalentar y va a comenzar a trabarse, sin embargo si lo juegas en medios o en bajos no vas a tener problema para nada con este dispositivo, además de esto cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz, por lo cual vas a tener una pantalla con una fluidez bastante buena, así que los juegos se van a ver fluidos, su batería es de 5.000 mAh igualmente te va a durar un día dependiendo el uso que le des, así que bastante bien en este aspecto, con carga rápida de 18 watts, se va a demorar igualmente un poquito en cargar. Por penúltimo tenemos al Xiaomi Redmi Note 11, un dispositivo que lo puedes encontrar en tres versiones, la de 4.64, 4.128 o 6.128, te recomiendo la de 4.128, este dispositivo cuenta con el Qualcomm Snapdragon 680 como procesador, que técnicamente es un procesador que tiene buen rendimiento, obteniendo más o menos 250.000 puntos en AnTuTu, no te va a dejar botado para nada pero igual que el que te mencioné antes, procura jugarlo solo en gráficos medios y bajos, si lo pones en gráficos altos el dispositivo va a comenzar a darte lag o va a comenzar a darte bugs, obviamente esto no pasa en todos los casos pero si en la mayoría ya que Xiaomi es bastante delicado con esto, cuenta con una pantalla de 6.43 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz, igualmente vas a tener una pantalla muy fluida, así que en los juegos la fluidez no va a ser un problema, contaremos con una batería de 5.000 mAh que te alcanza a durar un día y una carga rápida de 33 watts, si te va a cargar un poquito más rápido que los demás, y por último para cerrar tenemos al Samsung Galaxy A22 4G, este dispositivo lo puedes encontrar en tres versiones también, ya sea la de 4.64, 4.128 o 6.128, te recomiendo la de 4.128, es como la mejor opción, este dispositivo lo encuentras con el procesador Mediatek Helio G80, un procesador de gama media que te va a rendir bastante bien, obtuvo más o menos 200.000 puntos en Antutu, igualmente que los otros que te mencioné antes, procura jugarlo en gráficos medios y bajos, si lo juegas en gráficos altos va a comenzar a tirarte algunos lags, ya que no es que no los pueda correr, sin embargo no lo exijas mucho porque es un dispositivo de la gama media, de la gama media, dejémoslo ahí, así que no lo exijas mucho, cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas y tasa de refresco de 90 Hz, por lo cual vas a tener una pantalla fluida, sin embargo no con tanta calidad, ya que su resolución es HD+, y no Full HD+, así que aquí sacrificas calidad por fluidez, sin embargo pues no creo que tengas problema con eso, su batería es de 5000 mAh igual que las demás, así que vas a tener una batería de largo uso y una carga rápida de 15W, una carga rápida no tan rápida, este si se va a demorar un poquito en cargar, pero bueno, tú dime cuál de estos dispositivos te gusta más y cuál te comprarías, y recuerda que si quieres asesoría o algo puedes escribirme al Instagram, quizás si hable muy rápido por favor déjalo en los comentarios porque siento que si hable un poco rápido, yo sin embargo me despido, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. ¡Suscríbete!